tratamos de que se refuerce mucho el manejo y la disposición de información, porque esta lucha tiene una dimensión tecnológica también. La eficiencia de la lucha por el crimen organizado en este momento depende de una gran medida de tecnología de punta que podamos tener para el frente. Y es también la necesidad de conformar la plataforma de información, de generar fuentes de financiamiento para un programa real de protección de víctimas y víctimas. Es posible que en un momento en el que con ello la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial se hace una investigación y genera la prueba necesaria para sostener una acusación ante un tribunal, sencillamente en distintos cuerpos policiales, como dicen, nos andemos echando la pelota encima uno al otro a ver quién cuida un testigo o quién protege un testigo en ese proceso penal. Y es que, perdonen, pero esto no tiene sentido ninguno. Es absolutamente irracional y lógico pensar en que lo que cuesta la investigación preparatoria para la policía, para el Ministerio Público, para el Poder Judicial como tal, a los jueces, a la Judicatura, para la defensa pública en muchos casos, más el costo que tiene para la víctima de ese delito, al final del proceso, cuando tenemos, como dicen, la bola picando en el marco para generar el juicio y si hay prueba suficiente, jueces de la República condenen, dejemos y nos quitemos la responsabilidad a todos de proteger a un testigo o una víctima que es el principal elemento procesal para llegar a una condena. Recuerden que, salvo los anticipos jurisdiccionales, que siguen siendo pocos en nuestro proceso penal, todo depende de la memoria o no de don Danilo a la hora que se siente en frente del tribunal y lo juramenten y las partes lo interrumpen. De eso depende, en gran medida habrá otras pruebas también, pero recordemos que tiene una dosis fuerte, una carga muy fuerte todavía el testigo y es algo que hay que ir perfeccionando en el sistema. Sistemas judiciales como el colombiano, como el estadounidense, como el inglés, como el italiano, por experiencias dolorosas, han tenido que entender que esos programas son fundamentales para asegurar la efectividad en la justicia y la lucha contra la impunidad como tal. ¿Qué pasa ahorita en Guatemala? Cualquier testigo inmediatamente lo asesinan con impunidad absoluta. Entonces, ¿qué pasa? O en México, hay dos formas de enfrentar a los narcotraficantes. La primera de ellas es cuando, por ejemplo, y perdonen la sencillez, la ligereza del ejemplo, nos avisan que viene un grupo de narcotraficantes por la avenida central, todos reconocidos. Si quieren, para hacer más bonito el dibujo, ponemos al Chapo Guzmán sentado en una silla y todos con ametralladoras, paseándose por la avenida central. A las autoridades le quedan dos opciones nada más. O los enfrentan ahí, deciden detenerlos, probablemente se va a generar una balacera, una matazón y se acabaron ellos y su organización, ojalá que fuera así. O la otra que puede tomar la decisión la policía o nuestras autoridades es seguirlos, establecer un programa de vigilancia y seguimiento, empezar a coordinar con el fiscal, empezar a coordinar con el juez, generar una investigación y ojalá nos permita hacer un allanamiento a las cinco de la mañana cuando todo el mundo esté dormido. Y ahí sí, se atrapó y se sometió a la justicia. Esa es la decisión trascendental que tiene un país. ¿Qué es lo que está pasando en México? Las cosas llegaron a tal extremo que la decisión a este momento es enfrentarlos en la calle. No importa si quedan vivos o no. Y en eso ellos también juegan, los criminales juegan en esa línea. ¿Por qué? Porque al final si logro sobrevivir a esa balacera, que por sí ya me están buscando, ¿quién me va a procesar? Y en esto, y poco como un ejemplo, nada más tratar de hacer ese mapa, la decisión tiene que ser muy clara y en el momento, y aquí sí recuerdo a don Francisco Alanese con esa actitud, don Francisco dice que en el momento que un país o un sistema jurídico pierda su capacidad de procesar y castigar, de acuerdo a su sistema jurídico, los homicidios, se pierde el control del país. Y ahí es cuando vemos, tristemente, la experiencia que está viviendo, por ejemplo, México o la que ya vive Guatemala, que la situación entre México y Guatemala no es muy diferente, sencillamente es que en Guatemala no hay una sede de CNN que haya que producir noticias todo el día, o sea, entonces no se le hace la huya que se le hace en este momento a México, pero la situación no es diferente. En el momento que se cuestiona la elección del fiscal general de Guatemala, al día siguiente, en el palacio central de la sede del parlamento, lo que aparecen son cuatro cabezas humanas, cada una con un mensaje. Esa es la realidad de Guatemala y aprovechan cuatro homicidios, cortan cuatro cabezas nada más para transmitir un mensaje completo. Ese es el grado de salvajismo en el que estamos. ¿Por qué? Porque un Estado perdió la capacidad de utilizar su sistema jurídico para poder enfrentar a una organización criminal. Ese es el gran desafío que tenemos y ese es el porqué de los esfuerzos como el que ustedes están haciendo acá. Yo creo que el compromiso se genera a todo nivel, no sólo desde las autoridades, los ciudadanos tienen que tomar posiciones en este escenario. Yo nada más cierro con pedirle a Juan Carlos, tal vez, que les cuente brevemente en qué ha consistido el proceso de actualización de nuestra ley de psicotrópicos de cara a las reformas que se lograron a través de la ley de crimen organizado y la ley de fortalecimiento a la legislación contra el terrorismo, para que ustedes de alguna manera se den cuenta que tal vez en este proceso ya contamos con instrumentos jurídicos adecuados y ya yo creo que a esta altura del partido mucho depende de cómo nosotros juguemos en la cancha con los instrumentos que hay y la visión que tengamos para desarticular estructuras criminales. Muchísimas gracias por su atención, nada más pretendía en algún momento hacerles este rápido dibujo de lo que ha sido el sistema antilavado y yo creo que para que don Danilo pueda ya aprovechar su experiencia sería bueno nada más que Juan Carlos tocara estos puntos y les cedo la palabra y le agradezco a Juan Carlos que también viene sin prepararse para esto, para que trate de compartir con ustedes esta experiencia que hemos tenido. Juan Carlos es el asesor legal del Instituto Costarricense sobre Drogas, es la persona que ha estado con nosotros liderando el proceso de actualización de la ley y además tiene a su cargo ahorita el proceso de toda la reforma reglamentaria que pronto estaremos sacando mediante un decreto ejecutivo a la ley de psicotrópicos, todo lo que es modernizar nuestro sistema antilavado y antifinanciamiento al terrorismo. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Yo sí pediría el piano para no tener que hacerlo a capela como me tocó, pero bueno, vamos a tratar un poco, muy rápidamente, de complementar lo que Mauricio ha venido hablando sobre lo que es el sistema jurídico nuestro y que pues don Francisco Dalanés también el día de hoy tenía pensado exponerles a ustedes, pero como se indicó al inicio, lamentablemente por un asunto de salud, pues hoy no pudo acompañarnos. Básicamente, el sistema jurídico costarricense, y centrándonos específicamente en lo que tiene que ver con legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, está muy dirigido por lo que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional. Como ya Mauricio lo dijo anteriormente, este Grupo de Acción Financiera Internacional crea lo que son las 40 recomendaciones GAFI, que posteriormente se vienen a adicionar con nueve recomendaciones especiales para temas de financiamiento al terrorismo. Estas recomendaciones, si bien no son de acatamiento obligatorio, establecen un sistema muy interesante los organismos que las asumen, y es que aquellos países a los cuales su legislación no se ajuste a estas recomendaciones internacionales, pues son sujetos de valoración por otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y a partir de los resultados de esa evaluación, pues está sujeto la posibilidad de facilitarles créditos y otra serie de cooperaciones, a los cuales nuestros países están muy necesitados. Entonces, como les digo, a pesar de que estas recomendaciones no son vinculantes, esa visión internacional que nos pueden dar las evaluaciones o los resultados de no cumplir con las 40 recomendaciones, pues puede traer consecuencias bastante difíciles para nuestros países. Básicamente, cuando se hace el proceso de evaluación a Costa Rica, hay varios puntos que se toman como puntos prioritarios a atender por parte de las autoridades, y es lo que nosotros en este momento estamos desarrollando. El primero de ellos es que nuestro sistema preventivo contra el lavado de dinero estaba dirigido específicamente a aquellas instituciones financieras o aquellas instituciones que llevaran a cabo la intermediación financiera. Sin embargo, se había visto que a nivel internacional, si ya estaban las instituciones financieras siendo fuertemente reguladas en los temas de prevención del lavado de dinero, comenzaban a aparecer otros actores que estaban realizando una intermediación sin ser instituciones financieras. Entonces, estos organismos internacionales nos dicen, bueno, ustedes ahora también tienen que dirigir la vista de regulación a esas actividades y profesiones no financieras, que es como los establece el GAFI. Costa Rica lo incorpora, por medio de su artículo 15, a todas aquellas actividades y profesiones no financieras, que sin ser un banco, que sin ser una cooperativa, que sin ser una bolsa, realizan una intermediación financiera o llevan a cabo un proceso de administración de recursos. Y cuando hablamos de actividades y profesiones no financieras, podemos centrarlas principalmente en los abogados y en los contadores. Entonces, nuestra legislación dice, o bien establecer todo un proceso regulatorio, donde señala que todas aquellas actividades o todas aquellas profesiones en donde se esté realizando una administración de recursos, van a ser sujetos obligados a cumplir con todo nuestro sistema preventivo antilavado de dinero y ahora contra el financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son esas obligaciones principalmente? Bueno, cumplir con la diligencia debida, que es conocer a su cliente, desarrollar todo un reporte de actividades o operaciones sospechosas y llevar un monitoreo de todos aquellos clientes que de una u otra forma presentan un riesgo determinado para lavar dinero o financiar el terrorismo. Adicional a esto, y ya cuando tenemos regulados las instituciones financieras y estas actividades y profesiones no financieras vuelve a aparecer a nivel internacional otra serie de actividades que debemos comenzar a analizar si deben ser sujetos de regulación o supervisión. Y entonces se nos dice, bueno, ya no solo es importante regular el tema de la actividad, sino que ahora tenemos que regular el tema de la transacción que se lleve a cabo frente a determinados profesionales. Y ahí es cuando aparece en nuestra legislación el artículo 15 bis, en donde señala que aquellos abogados, que aquellos contadores, que aquellas empresas dedicadas a la compra y venta de propiedades, a la compra y venta de vehículos, de pinturas, de obras de arte y de piedras preciosas, en donde un cliente llegue y desarrolle una actividad que supere económicamente el umbral de los 10 mil dólares, esa actividad o ese profesional que lleva a cabo la actividad está en obligación de reportar de manera directa esa transacción a la unidad de inteligencia financiera. Entonces aquí también lo que se busca es comenzar a ampliar la gama de fiscalización de todas aquellas acciones o de todas aquellas actividades que de una u otra forma pueden estar siendo utilizadas para legitimar capitales. Además de eso, nuestra legislación también comienza a dar una variación importante en todo lo que tiene que ver con la regulación basada en riesgo. Antes se decía que teníamos que regular los temas de actividades relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir de ciertos lineamientos específicos. Sin embargo, a nivel internacional y es lo que hemos adoptado en nuestra legislación, Costa Rica comienza a implementar un sistema de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo basado en riesgo, en donde la institución o el sujeto que se encuentra fiscalizado por alguna de las superintendencias tiene que cumplir con una verificación de cuáles son los riesgos más altos a los que tiene que prestarle determinada atención. Y a partir de ahí, pues obviamente enfocar todo su análisis o toda su regulación en el monitoreo de transacciones y de clientes que cumplan con determinado riesgo. La regulación que actualmente estamos desarrollando a nivel de reglamento o norma secundaria viene a establecer como únicos sujetos determinados ya como sujetos de alto riesgo a las personas expuestas políticamente, que es lo que conocemos con el nombre de PEPS. Estas personas expuestas políticamente van a ser aquellas personas que desempeñan cargos públicos, que el reglamento determina cuáles son aquellos cargos públicos y que comenzamos con el presidente de la República, con los vicepresidentes, con los ministros, con los viceministros y una serie de actores del sector público y de elección popular que son determinados por el simple hecho de cumplir con ese puesto como clientes de alto riesgo. Y a partir de ahí toda su regulación va a ser más estricta y más específica que cualquiera de los otros clientes que pueden llegar a una entidad financiera. Que es un punto que también se nos ha pedido que debe ser establecido de manera específica y al cual nosotros por normativa también estamos hablando de que esa característica de persona de alto riesgo, de PEPS de alto riesgo se va a mantener incluso cuatro años después de haber dejado su cargo público que le catalogó como un PEPS. Los únicos que se está valorando un plazo más amplio de conservar la condición de PEPS va a estar en los presidentes, en las personas que cumplen el puesto de presidente de la República, a los cuales el plazo se les va a ampliar más allá de los cuatro años posteriores a su nombramiento, a su elección, para que continúen siendo personas de alto riesgo. Y estos han sido pues obviamente lineamientos internacionales que vamos ajustando a nuestra regulación. Finalmente, y esto para que tengan un panorama muy general, pero de los puntos que me parece que son importantes que ustedes puedan conocer para complementar lo que don Mauricio les indicó al inicio, otro de los aspectos que a nivel internacional los evaluadores del Gafik nos habían venido a determinar como una deficiencia en nuestro sistema preventivo, era lo que tenía que ver con las declaraciones en aduanas, en donde se establecía que aquella persona que ingresaba por algún puesto fronterizo debía declarar el dinero en efectivo que trajera que era igual o superior a los 10 mil dólares y todos los títulos valores superiores a los 50 mil dólares. La primera observación que nos hace el grupo evaluador, el grupo de expertos, es que el umbral de los títulos valores era un umbral muy alto de reporte y debíamos estandarizarlo a 10 mil dólares. Y el otro punto pues eran las repercusiones que tenía la no declaración o la no cumplir con obligación de declarar el dinero en efectivo o los títulos valores cuando cumplieran ese umbral. Con la reforma de financiamiento y el periodismo se incorpora un artículo que señala que toda aquella persona que pase por un puesto fronterizo está en obligación de declarar todo aquel dinero en efectivo o título valor igual o superior a los 10 mil dólares. Y la no declaración lleva como consecuencia administrativa porque esto esta sanción la va a desarrollar la dirección de Banas es una consecuencia administrativa la pena de todos aquellos recursos económicos que tengan su poder. Y la no declaración incluye también la declaración con datos inexactos falsos es decir si usted viene y declara que lo que lleva son 8 mil dólares y no 10 mil dólares pues obviamente por la declaración inexacto o falsa también es sujeto lo podríamos llamar un comiso administrativo de esos recursos económicos que tienen su poder. Aún cuando exista un origen líquido del destino de esos recursos es decir aquella persona que no declaró porque no quiere declarar que lleva efectivo o porque simplemente considera que es un riesgo poderlo declarar porque también hemos visto como consideración que muchas personas por temor a que sea objeto de algún tipo de vandalismo por parte de autoridades que conozcan de que tienen recursos económicos suficientes pues no declaran. Lamentablemente esa situación acarrearía la pérdida definitiva de todos los recursos que en ese momento él tenga en su poder. Entonces esos asuntos son medidas que ya van de una manera más específica a todo lo que es tanto la parte preventiva como lo vimos al ampliar la gama de sujetos obligados a cumplir con el sistema preventivo pero también la ley viene a cumplir o viene a establecer toda una parte muy represiva que lo que busca es un ataque más directo de todas las acciones que sean utilizadas para legitimar capitales o financiar actividades de terrorismo. Voy a estar por acá cualquier cosa con mucho gusto si podemos ahondar en otros temas con mucho gusto estamos para servirle. Sí, específicamente tenemos ya regulado por ley esa posibilidad del comiso administrativo lo que estamos haciendo es estableciendo el procedimiento que la dirección de aduanas va a cumplir a la hora de que tenga conocimiento de una no declaración o una declaración inexacta pero la consecuencia ya como tal está establecida por ley. Muchísimas gracias y disculpen ahí que yo sé que a capela no cante tan bien como la muchacha gracias. Bueno mi querido colega la verdad que pues que bueno estar aquí entre la gente grande la verdad que sí ministro de la presidencia comisionado nacional de la dirección de drogas de este país y por supuesto un experto en todo lo que es la aplicación de la ley. Esto que ellos han comentado aquí me da respuesta a muchas inquietudes que realmente me tenían preocupado sobre riesgo país que vamos a tocar ese tema ahorita. ¿Y por qué es? Porque es que la parte de la intimidad que no se cuenta es que este país estuvo a punto de estar en la lista de países no cooperantes. Yo soy un poquito polémico y qué pena pero yo no vine a la mano del país pero vine para que ustedes se pongan alerta ¿verdad que sí o no? Pero pues lógicamente esto no se comenta. Pero igual que Guatemala que estuvo en una lista durante varios años o no es así mi querida licenciada ¿ustedes se imaginan lo que es un país no cooperante? Es un país negligente es un país que hace caso o viso a las recomendaciones internacionales sobre crimen transnacional y en ese punto estuvo que les voy a aprobar ahora con documentos ¿cómo es la percepción que se tiene de un riesgo país en el delito transnacional o crimen organizado? Afortunadamente veo yo que un ministro de la presidencia que para mí es un honor tenerlo aquí en el panel pues de una amplia exposición defendiendo los puntos de vista él no estaba aquí cuando yo di mi introducción al tema y agradeciendo la invitación pero fue casi calcado al carbón no sé si ustedes notaron lo que yo dije y lo que él dijo ¿si o no? la misma preocupación los mismos temas y la verdad que es que cuando estamos hablando estamos haciendo énfasis en que siempre se hizo énfasis en dos o tres factores únicamente esto se creció el grupo de acción financiera internacional de centroamérica y caribe GAFIC que es el que lo regula a ustedes dentro de esas 40 recomendaciones establece claramente los mecanismos basados en todas las normas y regulaciones internacionales y las últimas nueve establecen todo lo que es financiamiento de terreno entonces aleluya que bueno que ya este país se está tomando nota atentamente y está creando legislaciones agregándole esas dos facetas ¿por qué? ya más adelante les voy a decir el por qué era importante que Costa Rica fuera un país modelo en la región sigamos con nuestro tema ¿qué es lavado de activos? siempre hablamos de lavado de dinero pero hablamos de lavado de activos toda propiedad tangible convertible a dinero eso es un activo también se lavan activos en la propiedad de raíz es increíble la lavandería que existe es decir hay miles de modalidades para esconder capitales a través de compras de bienes raíces por decir algo inmuebles vehículos de alta gama todo esto existe y tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces los constructores y vamos a tener mañana un experto en corrupción en infraestructura que les va a hablar a ustedes cómo se lava dinero cómo se legitima capital cómo es que se permea el crimen organizado de cuello blanco a través de obras de construcción de infraestructura que eso es muy importante eso es algo que casi se tiene por allá escondido nadie conoce esto porque es que investigar este tipo de crimen es muy diferente es muy difícil porque son verdaderos cerebros pongamos un ejemplo vienen aquí un grupo de inversores tres colombianos por decir algo ¿no? sinónimo de qué somos inversionistas colombianos ¿en qué piensa usted inmediatamente? ¿ah? mínimo Pablo Escobar en persona ¿verdad? Gilberto o algo así es lo primero porque ese desgraciadamente ese es como el sello ¿no? distintivo si usted tiene plata y es colombiano blanco es gallina lo pone y frito se come ¿o no? dos, tres abogados aquí contaron una empresa van a un banco miren necesitamos un préstamo ¿qué les dice el banco? ¿colombiano? ¿inversionistas? ¿extranjero? ¿cómo? no, no hay no queremos problemas dice el banco ¿verdad que sí o no? aquí nunca se va a presentar el Capón en persona ni cara cortada a ir a un banco jamás ellos contratan abogados arquitectos ingenieros desarrolladores de proyectos publicistas diseñadores contratan un pool grandísimo ¿verdad que sí o no? y van y compran un terreno en las afueras de la ciudad ¿o no? pensemos en esta figura para que ustedes tengan idea cómo se lava dinero fácil en una colina en una montaña adyacente por ejemplo en estos paisajes tan hermosos que tiene esta maravillosa ciudad ¿sí o no? compran un terremito ¿a precio de qué? precio de gallina flaca ¿o no? porque están afuera de la ciudad y luego venden ilusiones el arquitecto empieza a diseñar un proyecto residencial el ingeniero a medir todos los terrenos a ver si son viables sí o no y luego el que hace las maquetas empieza a hacer las maquetas y luego el diseñador gráfico con una campaña agresiva de publicidad compre sobre planos en la ciudadela del futuro tienen iglesia tienen centros comerciales tienen escuelas tienen inversión tienen todo ¿qué compra usted? ¿papel o no es papel que está comprando? lanzan una gran campaña por televisión lanzan una gran campaña por todos los medios de periódicos para que usted compre a un precio ínfimo y se haga socio de esa ciudadela ¿o no? cuando ya tienen en el mercado toda esa cantidad de infraestructura van al mismo banco que les negó el préstamo ¿sabe qué? nosotros ¡ay! ¿ustedes son los de la inversión de la ciudadela tal que se yo? sí, ¿cómo no? ¿y entonces qué necesitan? no, necesitamos que ustedes nos financien el proyecto ¿pero cómo? no, que ustedes vendan a través del banco a los clientes de aquí que están interesados en comprar esa propiedad ¡ay! ¿cómo así? pero es que queremos la exclusividad no, 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 no esto lo van a manejar un pool de bancos ¿por qué? porque ya el banco también comió el banco va a hacer la diligencia ¿de dónde sacan el dinero? es que el dinero ya tenemos el terreno son los mismos clientes quienes se van a financiar dinero lícito del trabajador del empleado del ejecutivo ¿o no? ¿hay posibilidades de blanqueo de dinero ahí? no dice el banco pero ya es una infraestructura montada y así nunca investigan ¿de dónde sacaron el dinero para comprar el terreno? ¿de dónde sacaron el dinero para hacer toda la infraestructura? ¿de dónde sacaron el dinero para hacer inversión social? ¿dónde está? eso no lo preguntan los bancos por eso es importante la figura del oficial de documentos los bancos por eso es importante crear concientización en las cooperativas en todos los negocios muchas veces no financieros de lo que es la integralidad y el conocimiento de las modalidades delictivas para pensar cómo piensan los criminales para poder ponerle un frente común por eso él hablaba sus obligados abogados contadores auditores analistas financieros revisores fiscales estas personas que sí conocen el movimiento de los números son los que se tienen que preparar porque son de altísimo riesgo financiero continuemos entonces la primera ley salió en 1986 ahí fue donde ya se tipificó el lavado de dinero en los Estados Unidos y luego vamos a seguir un poquitico más adelante él hablaba de una ley de crimen organizado nosotros tenemos esta ley desde 1986 y se llama RICO nada que ver con la palabra rico de enriquecerse sino en inglés sería restriction of activities under influence of criminal organization la restricción o el taponamiento de las influencias de organizaciones criminales esta sola ley tipifica un delito ya con 25 años mandatorios de prisión vean ustedes el que caiga con esta ley y como nosotros en nuestro sistema penal no tenemos techo que quiere decir que una persona puede ir acumulando sentencias hasta llegar a 130 años de prisión o 935 años que se han dado casos entonces a usted no solamente que le van a poner un delito sino 20 o 30 delitos dentro de la estructura criminal si usted pertenece dentro de esta actividad esta norma se llama actividades corruptas y declara un delito federal federal ¿qué es? nosotros tenemos dos sistemas de penales en los Estados Unidos el sistema estatal o sea cada estado tiene su propia ley dentro de la jurisdicción del estado el estado de la Florida el estado de California el estado de Texas el estado de Colorado el estado de Washington el estado de Arizona sus propias leyes sin embargo sobre la ley nacional de los Estados Unidos que cobija 50 estados de la Unión Americana más 5 territorios como sea en el caso de Guam Samoa Islas Vírgenes Puerto Rico por decir impera lo que llama la ley federal para ponerles un ejemplo a una persona lo agarran en su casa con 500 gramos de cocaína ¿es un delito estatal o federal? en su casa sería un delito estatal lo castiga el estado porque está en su casa y lo castigan por posesión por intención de distribución por una cantidad de cosas que puede ser muy alta la pena pero si ese mismo individuo lo arrestan en una carretera interestatal ya no en su casa sino yendo de un estado a otro ¿cuál ley cree usted que le aplica? la ley federal y ya el solo hecho ya son 25 años de prisión mandatorios no sé si me entiende la figura si a esa persona misma la agarran con